todo listo perfecto bienvenido a todos de vuelta que un nuevo vídeo esta vez de axie infinity el día de hoy os voy a hacer una pequeña guía o como se diría si algo así como una guía de cómo experimentar lo que es jugar el modo aventura desde el nivel 1 que es este de acá lunación ruina 1 hasta el nivel 5 luego en un próximo vídeo estaré enseñando cómo pasarse desde el nivel 6 hasta el nivel bueno hasta el nivel 1 hasta el nivel 10 pero en este vídeo os mostraré las estrategias que utilizaré yo para poder lograr pasarse el modo aventura del nivel 1 hasta el nivel 5 además que de esta forma estreno mi nuevo axie este es el nuevo axie que me dieron reemplace el otro porque no me gustaba mucho la carta de el cuerno de conchita de camarón bueno bueno la estrategia al principio es poner un poco de escudo a nuestra planta, pero como no tenemos cartas, bueno voy a quitar esta, como no tenemos cartas y esta carta de coste cero se tiene que utilizar junto a una carta de tipo planta no la podemos utilizar, así que si no pueden poner un poco de escudo a su planta, el primer turno lo que traten de hacer es cargarse al primer enemigo que está al frente, si ustedes tienen axis de pocas copas utilicen tres cartas directamente, pero yo estoy utilizando dos, ahora voy a explicar por qué tienen que cargarse el axis del frente en el primer turno, se estarán preguntando por qué, probablemente, aquí es cuando yo les respondo claramente por qué sucede esto, lo que pasa es que si en el primer turno se cargan al enemigo del frente, eso significa que en el turno del oponente que le toque jugar tendrá un enemigo menos que esté atacando y eso significa que hay más probabilidad de que tu axis no reciba tanto daño porque te has cargado a un oponente de por sí, entonces miren por ejemplo yo me he cargado uno de los dos enemigos que había ahí, eso significa que solo me puede atacar uno y eso significa que recibiré poco daño en este turno, entonces cada turno tratamos de quitarle un poco de vida al oponente por así decirlo, voy a usar esto, voy a quitar esto, esto y esto. Bueno el caso, acá tratamos de maximizar lo que es nuestras energías, en este caso ¿cómo hacemos eso? pues nos cargamos un oponente antes de que este ataque y si no pueden tratan de ponerle escudo a su axis que está más adelante ¿correcto? ok, con ello vamos a pasar al nivel número 2 del 1 hacia ruin 2 igualmente acá, acá sí tenemos un pequeño problema que hay tanta probabilidad de atacar este de aquí como el de acá, o sea el de arriba como el de abajo, así que en este caso vamos a hacer algo un poco gracioso que es doble ataque aquí, uno aquí y otro aquí ¿por qué? se estarán preguntando, porque miren si bien este axis aquí va a atacar primero, va a atacar dos, dos cartas, entonces tenemos la probabilidad de ahora de atacar o al de arriba o al de abajo, y eso no lo podemos elegir, es una probabilidad aleatoria, entonces lanzamos una carta con nuestro pescado de acá y una carta con nuestra planta de acá, ¿y qué pues? que si en una de esas no nos cargamos al de arriba o al de abajo, serán en la próxima, ahorita lo voy a demostrar, entonces pasamos a ver que si funcionó y que de paso dejamos a poca vida al otro oponente así que bastante bien por esa parte ok, como vamos a atacar primero con el de allá al fondo pues, ¿qué tal si hacemos esto? un combo pequeñito que es, eh, Resky Fish solo, porque esta carta, perdón, esta no, esta carta aquí necesita utilizar otra carta para hacer su combo, así que esto de aquí y esto de aquí, ¿por qué? porque le estamos poniendo un poco de escudo a nuestra planta y también le estamos atacando el truco aquí en jugar en moda aventura porque el moda aventura y el moda arena es muy diferente el truco aquí en moda aventura es tratar de hacer que la planta del frente o bueno, el axi que estén teniendo al frente siga lo más vivo posible eh, ya, eso básicamente ok, entonces vamos acá, acá y acá atacamos con tres cartas y ya nos cargamos al oponente básicamente ya estamos y GG correcto ciertamente, este cuando, mientras más nivel tenga su axi momento mientras más nivel tenga su axi eh, más daño va a poder hacer eso solo con respecto al modo aventura eh, cuando se vayan a modo arena ese daño que va ganando con el nivel no se aplica eso solo el nivel que se aplica con el daño perdón, el daño que se aplica con respecto al nivel eh, solo pasa en aventura, ¿ok? que eso lo tengáis mucho en cuenta eh, ahora pasamos a el nivel número 3 de Lunacia Ruined ok, así que bueno procedemos al siguiente nivel que es el nivel 3 aquí igualmente vamos a tratar de cargarnos al axi que está al frente en este caso como yo tengo a bueno, por el momento al al azul y al verde estos dos axi los tengo a alto nivel y a este recién lo tengo a poco scope bueno, a poco nivel porque recién me lo han cambiado así que eh, voy a atacar con dos cartas porque yo sé que le voy a poder bajar casi 400 a a ese enemigo y nos cargamos al enemigo así que bastante bien por esa parte ok, tenemos Disguise ahora como sé que con este axi de acá puedo cargarme un enemigo de de unas cuantas energías acá yo voy a usar tres cartas porque este axi de acá el blanquito no tiene mucha fuerza así que le vamos a poner tres acá nos cargamos a uno de dos golpes y acá nos cargamos al otro de tres recordemos que es muy importante que si podéis destruir a un oponente en un turno por lo menos a uno eh, lo intentéis pero si no pueden eh, traten de poner defensa en este caso yo voy a atacar y defender al mismo tiempo ¿cómo? pues fácil me pongo acá dos luego acá me voy a poner una defensa y acá también voy a poner un ataque entonces no, espérate espérate acá voy a poner doble doble este doble mordisco entonces ¿qué va a pasar acá? el axi de acá va a atacar y va a cargarse uno de los enemigos y eh le estoy utilizando el chomp el chomp de recuperar vida y el spicy surprise para poder este generar un escudo mediano ya que estoy viendo que hay un un enemigo un poquito más poderoso que es el slime de color amarillo uno genero escudo y otro succiono vida lo cual está bastante bien y un poquito de daño por supuesto ahora vamos a ver cómo cómo se produce lo que acabo de mencionar en bueno en batalla básicamente ahí está nos cargamos a uno siempre en una partida que ha de aventura si pueden cargarse a uno ya les digo traten de cargárselo en en un turno no más si es que pueden si es que no pueden no lo hagan no hay problema pero se tendrá que aplicar un escudo ok así que bueno eso básicamente ok vamos a poner esto aquí y esto aquí y nos cargamos a un accident al frente bueno perdón a un enemigo del frente y nos ponemos pumpkin porque sabemos que no tenemos suficientes energías como para poder cargarnos al enemigo que es el slime de color amarillo ok aquí procedemos a hacer un ataque de aquí y poner dos cartas ahí entonces tenemos suficientes cartas como para poder cargarnos a ese slime de color amarillo uno dos y tres uff es tremendo critical ese pero bueno el factor critical no es algo que podamos controlar simplemente es algo que sucede y bueno procedemos al nivel número cuatro de luna hacia ruin para poder explicar cómo vamos a hacer nuestra estrategia para poder derrotar a esos respectivos enemigos ok recordemos que el axi de acá y el axi de acá yo los tengo leveleados y el bueno el pececito de acá no lo tengo leveleado entonces qué significa esto que el pececito de acá puede bajar 200 al acá también puede bajar 150 y el blanquito baja casi 100 entonces como vemos que hay enemigos que tienen casi 400 vamos a poner un ataque de 2 con respecto a nuestro axi que está subido de nivel en el caso el mío pero si tenéis axi de poco nivel traten de utilizar tres cartas o miren sus cartas y fíjense cuánto bajan en la carta hay dos cosas que uno es el ataque que en el mío está por ejemplo 179 que es la cantidad de ataque que le vas a hacer al oponente y el escudo es de 32 este escudo es un escudo que sólo se aplica en ese turno que está siendo activada la carta entonces el escudo al final del turno se quita eso pasa con todas las cartas no es un efecto en sí es parte del juego y ya bueno procedemos a atacar con dos cartas ven que mi axi se le aplica un escudo de 87 se carga a uno y ahorita le toca atacar al oponente pero como estamos viendo nos cargamos a uno así que bastante bien por esa parte porque tenemos ventaja de que mientras menos enemigos menos daños vamos a recibir ahora vamos a cargarnos a otro con otras dos cartas al slime de color verde voy a aplicar esto esto y esto ¿por qué? porque estoy tratando de hacer que mi 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 axi del frente sobreviva entonces vamos a ver si o lo matamos a lo que son los oponentes directamente o hacemos que nuestro axi del frente reciba bueno reciba el menor daño posible gracias a las cartas que le pusimos entonces ataca ahí recupera vida y remata en este caso yo estoy utilizando un combo de planta doble pez si queréis aprender de este tipo de combo yo hice un video el cual se titula guía como usar planta doble pez no perdón si planta doble pez y lo podéis encontrar por mi canal si deseáis buscarlo pero bueno si si alguien está interesado en ver ese video nomás consulteme aquí en los comentarios y yo le pasaré el link no hay problema también es es normal que me puedes consultar y yo les paso el link y bueno acá vamos a aplicar este un ataque y una defensa ¿por qué? porque sé que me voy a cargar como ya sé que estoy viendo que hay enemigos más poderosos cuando vean que hay enemigos poderosos traten de proteger a su axi del frente entonces ¿qué hacemos? y ven que esta carta tiene 0 de ataque y 179 de escudo entonces en este turno a este axi de acá se le va a poner un escudo de 179 el cual si le atacan se va a remover pero por el efecto de esta carta si se le remueve el escudo por robar una carta más así que bastante bien y esta carta de acá list guys si la aplico con combo de una planta perdón si la aplico con otra carta de tipo insecto gano una energía así que bastante bien aplico una defensa de ataque debido a que puedo cargarme un enemigo por ejemplo lo que es este un slime de color verde pero también necesito proteger a mi plantita que está al frente de lo que es este el slime de color amarillo que es un poco más fuerte que los slimes de color verde bueno acá como ya no tenemos cartas con respecto a nuestro acción un poquito más subido de nivel vamos a utilizar tres cartas de acá en este caso velocidad target esto y rescue fish porque no es orden porque le va a dar velocidad un momento lo voy a explicar le va a dar velocidad durante dos turnos voy a aplicar en target el last hand para que cuando con este apunte de morir no se quede en fase de mitad vivo mitad muerto y ya con esto lo remato pues el rescue fish que aplica un poco más de daño a plantas reptiles y dusk entonces aplicamos estos tres y aplico un pumpkin ¿por qué? porque voy a cargar a un enemigo pero aún queda otro entonces traten de no gastar todas sus cartas en un turno y si pueden ahorrar energía ahorren energía porque luego va a haber como por ejemplo lo que son estos enemigos que son un poco más poderosos y necesitarán un poco más de fuerza para poder cargárselos bueno acá aplico un ataque de un axi luego del otro luego aplico este incremento de energía utilizando la carta de tipo bicho y lo remato este recuperando vida al mismo tiempo es realmente sencillo si se dan cuenta la forma en que uno puede manejar los axis que es simplemente atacar para terminar derrotando un oponente y que si te derrotas a un oponente en un turno hay un oponente menos que te está atacando si hay un oponente menos que te está atacando en ese turno pues es menos daño que recibe el axi que estás teniendo al frente para terminar vamos a estar jugando en la ruina lunacia ring 5 o en el nivel 5 de aventura para poder terminar con esta introducción del vídeo aquí lo que vamos a proceder a hacer es que como solo tenemos cartas en nuestro pescadito que es un poco débil vamos a aplicar tres cartas directamente vamos a aplicar velocidad last stand y rescue fish y como sabemos que en nuestro axi del frente ya que hay un enemigo poderoso pues nuestro axi del frente va a recibir daño le ponemos un bonking o oktoberfest como le guste decirles así que bueno acá tuvimos el pequeño error de que no pudimos cargarnos a un oponente pero bueno no pasa ni media porque nos pusimos pumpkin y nuestro nuestro oxi de tipo planta aguanta lo suficiente como para poder seguir vivo por así decirlo acá vamos a aplicar una de cada una porque no sé a cuál va a atacar exactamente el axi de acá así que bueno ahí queda y con este con la carta de tipo bicho ya les dije haciendo combo con con cualquier carta de tipo planta ganamos una energía bastante bien y le aplico un escudo mediano a lo que es nuestro nuestra carta de tipo planta ya con el pescadito acá nos cargamos a un enemigo bastante bien bastante bien honestamente ok acá yo opino que podemos usar un risky fish y y pasar si pasemos entonces con el risky nos cargamos al slime del frente y solo queda el de atrás y ahorro un poco energía porque no sé no sé si vaya a tocarme este cartas para mi planta entonces básicamente con esto ya podemos cargarnos a lo que es el oponente y si no pues le hacemos bastante bastante líos con respecto acá le bajamos un poco de vida hay otro más y ya está hasta acá tenemos problemas porque nuestra carta de tipo planta está teniendo dificultades técnicas y acá aplicamos rayos en este caso aplicaríamos este porque tiene un poco más de daño si ataca primero y risky básicamente y mira si no están seguros no ataquen con un mismo oxy o sea ataquen con este 2 por ejemplo yo estoy seguro que me puedo cargar con este con este por ejemplo yo estoy seguro que me puedo cargar este 2 pero si se pone un pequeño escudo con este de acá el blanquito pues como mejor que ataque después para ver si realmente se murió del frente en cambio se atacan con este no más si ataca dos veces y el oponente se murió el tercer ataque se pierde y no no ataca al siguiente entonces es una carta que se pierde y una energía que se desgasta básicamente acá vemos que si puedo darle el daño suficiente pero de todas formas acá con un cabezazo del pescaducho ya pues este confirmamos de que si pueda o si le ha hecho un poco de daño por lo menos ok ok perfecto acá tenemos last stand voy a quitar esto acá para que no se quede en stand y esto por si acaso en caso de que siga vivo entonces si con la primera carta del primer pescado no no desfallece con la segunda si y si no cae la segunda pues por lo menos la segunda se va al otro oponente bastante bien por esa parte acá le aplicamos un combo que se basa acá con un poco y acá le ponemos velocidad acá otra vez esto y rescue fish con eso ya lo rematamos al al oponente entonces pim pam pum le queda un poco de vida y remate y ya estaría pues esa sería la pequeña guía de introducción que se basaría en que básicamente que se ha enseñado acá lo que hemos hecho acá es aprender a minimizar el daño que tenemos en el axi del frente el axi del frente tiene que si no ataca pues o sea si en este momento no vamos a atacar tratar de defender el axi del frente de lo más posible y si no vamos a defender tratar de utilizar cartas en combo para poder este hacer la mayor cantidad de daño y bueno eso sería todo con respecto al video de introducción de esta oportunidad espero que os haya gustado si fue así no olviden dejar un buen pedazo de like suscríbanse si no están suscritos activen la campanita para que si youtube les notifica cada vez que yo hago un nuevo video o un nuevo directo porque si no activan la campanita youtube no que les avisar cada vez que yo hago un nuevo video o un nuevo directo sin nada más que decir soy kaironsan y nos vemos hasta la próxima sa yo nada